Hola, Tamara. Mi hijo habla un montón, pero tiene problemas para pronunciar la letra R. No sé cómo ayudarle. ¿Me puedes dar algún consejo? Para trabajar la R, cuando hay problemas de la R, lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Un aspecto fundamental es ver qué le pasa a esta lengua, porque lo que vemos es que la R, como tal, requiere de una gran destreza y movilidad de la lengua. Por eso también es verdad que es muy normal que falle. Muchos niños incluso, la mamá cree que lo que falla es solamente la R, porque es lo más notorio, lo que más llama la atención, y muchas veces realmente es en general igual un pequeño retraso del lenguaje. Otras veces es verdad que todos los sonidos están bien y sola y exclusivamente falla la R. También hay que saber, por supuesto, que hasta los cinco años es normal que falle. Es decir, es de los últimos sonidos que se adquieren. Así como la S, pues la R es de estos últimos sonidos. Entonces, lo primero es relajarse y saber que está dentro de lo relativamente normal que los niños pequeños no digan la R. Sin embargo, tenemos maneras de ayudarles, por supuesto, independientemente de la edad, a ayudarles a adquirir este sonido. Y claro, desde mi punto de vista, sobre todo siendo niños pequeños, no se trata de, en plan así, justamente, si tiene cuatro años, no es una preocupación como para decir, vamos a logopeda, a una terapia, una intervención. Sin embargo, hay muchas cosas que desde casa sí podemos hacer y podemos ayudar a que el niño lo antes posible adquiera todos los fonemas, que va a ser algo fundamental, de hecho, para todo su desarrollo, para la lectoescritura, etc., que adquiera todos los sonidos. Es decir, que es legítima esta preocupación y ocuparse sobre todo del tema. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Una es, de manera, trabajar la lengua a través de sonidos que el niño sí sepa. Es decir, de manera indirecta. Toda mi manera de trabajar tiene que ver con no enfrentar el problema de frente, porque eso genera muchas frustraciones. Los niños, si el niño no sabe decir la R, justo lo que no sabe, tú te empeñas en que, venga, di la R, di la R. Pues eso genera mucha frustración e incluso rechazo. Y el niño se confronta con el problema y eso le hace más consciente del problema. Y cuando los niños son menores de 6 años, ser conscientes del problema lejos de ayudar es un hándicap, es un problema. Por tanto, sin que el niño tome excesiva conciencia, puedo facilitarle resolverlo. Aquí tenemos, justamente, otros sonidos. La clave es trabajar otros sonidos que también están en la misma posición, en la R. Es decir, que también están en la lengua, en la misma, vamos, que también se articulan con la lengua. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, ¿qué sonidos tenemos en la lengua? ¿Qué sonidos articulamos con la lengua? Pues la D, la T, la N, la L. Si te das cuenta, si yo digo R, la lengua está, ¿no? Como ahí. Y ahora, si yo te digo D, L, indirectamente, facilito que la lengua encuentre ese sitio, ese lugar, ese punto de articulación. Es decir, no lo hago a través de cosas mecánicas o intelectuales, sino que lo llevo a través de algo que el niño sí es capaz de hacer. Entonces, ahí yo he desarrollado rimas, como en el delta de la aldea, que son ideales para estos casos porque lo que hacen es trabajar justamente sobre todo, o sea, es un cúmulo de sonidos activadores de la lengua, editando la R, ¿sí? En el delta de la aldea, diez delfines aletean, saltan, saltan los delfines, saltan, saltan, saltarines. Bien, y otro abordaje también a tener en cuenta es más teniendo presente lo que significa la R, la energía de la R, que como tal, además de estar ubicada en la lengua, para poder producirse ese sonido se necesita a nivel muscular un punto justo, medio de tensión. Es decir, cuando los niños son muy tensos, también muy cabezotas, porque la tensión también es como a todos los niveles, muchas veces falla la R. Es decir, que hay tanta tensión que no da para la R ni para otras cosas tampoco, o sea, que es como toda una actitud. Y también pasa con niños demasiado laxos, demasiado hipotónicos, que a veces son como muy buenos, muy buenos, tienen poco ímpetu. Entonces ahí vemos que no solamente a través del trabajo con la R solucionamos la R, sino que también equilibramos todo el aspecto de la tonicidad, que es un tema muscular, pero también de carácter. Entonces, en ese sentido, yo no sé si tu hijo es más bien hipotónico o tenso, pero en cualquier caso, reír, correr y relajarse, podríamos decir que sería como un poco las tres R que trabajarían esto de manera indirecta. Entonces ahí tengo, por ejemplo, una rima que es más de risa para hacer reír a los niños y que tiene mucha R, pero que el objetivo no es que los niños digan la R, sino que yo como mamá le haga al niño el jueguito, como un ratoncito que le hace cosquillitas, ¿saben esos jueguitos de que es como que el ratoncito va caminando? Porque tanto si es tenso, la risa le va a aflojar y si es muy laxo, la risa le va a activar. Es decir, que la risa le ponen el punto justo. Entonces, esta es ratoncito roedor, en el rancho se metió, roe, 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 rabanito citurrón, roe, 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 ratoncito roedor. Entonces ahí el niño recibe la R de manera pasiva a nivel vibracional, es decir, la vibración de tu propia voz le va a llegar, le va a llegar esa cualidad jocosa, alegre que nos regala la R y luego soltamos y dejamos que el niño en el momento que esté preparado diga la R sin presionar. Es decir, lo que hacemos es esa labor de indirectamente a través de estos fonemas que antes mencioné, más este tipo de actividades y encima también pueden tener R claro, en donde consigamos este punto justo de tonicidad. Y mucha alegría, que es lo que le toca a la R. Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!